Recuerden que les traigo siempre ahora el anuncio de cómo vamos en Mercado Solidario, el número de empresas que tenemos inscritas en esta plataforma que busca dar publicidad a productores y prestadores de servicios de un lado y consumidores del otro. Queremos fomentar, es otra manera de fomentar la economía local a través del consumo local, el consumo solidario y el consumo a través de la entrega a domicilio.